Como Departamento de Gestión Ambiental de Viveros y Áreas Verdes, el GAN Municipal participando con los funcionarios de esta área departamental, es muy importante que realicemos este tipo de actividades, es una forma de demostrar el respeto hacia el ambiente, la responsabilidad que tenemos y que somos copartícipes en el desarrollo sostenible y sustentable, en estas acciones de saneamiento ambiental, demostramos ese respeto que debemos tener. Hoy pues con el apoyo y la participación de diversas instituciones, el Ministerio del Ambiente, la Policía, el Ejército, el GAN Municipal y otras instituciones, y de igual manera, pilar fundamental también, la participación de los señores estudiantes, haciendo conciencia y de igual manera, haciendo extensivo que este tipo de acciones se debe desarrollar permanentemente y más que todo pues que debemos considerar que no debemos reocasionar impactos negativos hacia el ambiente porque de una u otra manera pues eso a futuro para nosotros nos afecta también, entonces de ahí que un llamado para que todos nos insertemos en estos procesos participativos, dando a conocer pues que somos responsables de todo lo que sucede a nuestro alrededor.